Hola mundo, bienvenidos a este nuevo video de Produccionards, bueno en el día de hoy les enseñare como hacer armaduras épicas de dragón Bueno gente como les comenté hace un momento, este video va a tratar de como hacer armaduras épicas de dragón Sé que muchos ya conocen como se hacen estas armaduras, entonces pues igualmente voy a hacer la guía Ya que también habrá jugadores de que aún no conocen muy bien como son algunas cosas del juego Entonces como pudieron haber visto en mi video de armaduras épicas, si no lo vieron pues lo pueden ver en el canal, ahí está Ahí explique como hacer las armaduras épicas de peñasco, ahí explico que hay como tal dos tipos de armaduras épicas Una serían las de dragón y otra las de peñasco, entonces en ese video explico como se hacen las de peñasco Y en este voy a explicar como se hacen las de dragón, que son las que se pueden hacer con materiales que tira directamente el dragón Como tal va a ser una guía pues yo diría muy básica, es decir desde lo más básico para que todos los personajes Si aún nunca han ido de pronto a gruta o ese tipo de cosas, sepan igual cual es todo el procedimiento para hacer armadura épica Comenzar porque tienen que ir a gruta, es decir si quieren comenzar a sacar los materiales para las armaduras épicas de dragón Tienen que matar dragón, pero como van a matar dragón si ni siquiera saben donde está gruta Entonces como tal gruta, la entrada de gruta está en el valle Acá hay un portal o bueno, hay un NPC, con él pueden hablar y lo lleva directamente a gruta Les va a pedir esto, que es la piedra sangre, con ella Esa piedra sangre la consiguen con una misión que se les activa cuando sea nivel 75 Tienen que matar algo así como unos bichos de la tierra del fuego o algo así Y luego ir a un punto del bosque Entonces esa misión se les activará al nivel 75 y estará disponible cada 24 horas Es decir, perdón si no estoy mal es cada 12 horas Cada 12 horas pueden hacer esa misión y pues obtener cada 24 horas una piedra sangre Que es lo que les pide para entrar Entonces como tal, esta es gruta, gruta 1 Entonces, bueno, acá al lado de la pantalla voy a colocar el mapa Para que vean bien cuáles o cómo son las salas en gruta 1 Y cuál es el camino para llegar hasta el final Entonces como tal, este sería el camino Ahí lo deben estar viendo en la pantalla Igualmente dejo un link de una guía sobre gruta 1 y gruta 2 en la descripción del video Entonces, en este mapa generalmente se le vea después del 75 Yo le vi con mis dos personajes Bueno, con mi personaje anterior, un espejo Le vi aquí hasta el 80 Y aconsejaría ya después del 80 Ir ya directamente a gruta 2 Como tal, en este mapa, el jefe de este mapa es la bruja de hielo Que está al final, ya les mostraré en donde aparece Y sale cada 8 horas Es decir, salen 3 brujas por día En cada CH sale una bruja Esa bruja tira piedras más 4 También accesorios A más 7 Los accesorios pues ya de nivel alto Como collares, cielo, pendientes, cielo Los zapatos de nivel 59 Esos zapatos Y también Tira negras Negras de todas las razas Pero las tira, si no estoy mal, máximo hasta más 4 Antes pues era lo mejor Pero ahora con la implementación de los mapas de nivel 90 Pues la bruja En cuanto a las negras ha perdido un poco el interés Pero sigue siendo un gran jefe En cuanto a las piedras más 4 Ya que solo tira piedras más 4 Y una gran cantidad, podríamos decir De estas piedras Entonces a la bruja no le afecta ningún bonus Algunos antes pensaban que era demonios Eso sí Pero no, no le afecta ningún bonus Al igual que al dragón Entonces Ya casi llegamos al final El camino sí es un poco largo Y tal vez sería más corto si nos ponemos berserk Pero bueno Y si nos quitamos el escudo No creo que me maten Entonces como tal Para hacer las armaduras épicas Bueno, tienen como les dije Que matar al dragón El dragón se encuentra En el final de gruta 2 Entonces Voy a pausar el video Y cuando estén en gruta 2 Que ya no falta mucho Pues seguimos Bueno, no he llegado a gruta 2 Pero estoy acá En el final de gruta 1 Como les dije Quería mostrarles Donde sale la bruja Este como tal Es el final de gruta 1 Ahí la pueden ver en el mapa Como llegué Igual no faltaba mucho Cuando pause el video Acá sale la bruja Sale cada 8 horas Acá exactamente Seguramente ya la mataron Y este es el portal Para gruta 2 Entonces Bueno, acá Este ya es gruta 2 Acá es donde ya Recomiendo entrar O bueno, leviar A partir de nivel 80 Y Como tal Este mapa Bueno, acá hay alguien Leviando Como tal Este mapa Miran Acá hay un 75 Que ya le ve acá Entonces Está muy bien Igualmente yo Lo que recomiendo es Leviar en golem De gruta 1 Hasta el 80 Y pasar directamente A aceptados rojos Estos son como Zetaos normales Ya más adelante Verán cuáles son Los zetaos rojos Desde 80 Y en adelante Entonces También en la En la pantalla Colocaré O van a estar viendo El mapa de gruta 2 Para llegar hasta el final De gruta 2 En este mapa Hay Dos tipos de jefes Uno Los dos son Los dos capitanes La verdad No recuerdo En este momento Sé que uno Es el Capitán Washing Y El otro No recuerdo El nombre Como tal El capitán Washing Es el que aparece Aleatoriamente En En cualquier Sala de De gruta 2 Puede aparecer En cualquier Sala de gruta 2 Uy acá Me van a matar Y ese Este capitán Tanto el Washing Como el otro Que si no se llama Yonga Esos dos Lo que hacen es Tirar las llaves Para ir al dragón Entonces Ustedes van a Aquí Al dragón Yendo con esos personajes Es decir Lo que tienen que hacer Es Matar los capitanes Y esos se convierten Después en generales Es decir Como los viles De la torre demoníaca Hay que por decirlo así Matarlos dos veces Cuando se convierten En generales Ahí es cuando ya Cuando mueran Siendo generales Va a tirar las llaves Los generales Yonga Son los que se encuentran Al final Y Esos son los que tiran Generalmente Más llaves Que los otros Entonces Ya Una vez Completando las tres llaves Porque cada Para ir al dragón Cada personaje Le pide tres llaves Entonces Ya con esas tres llaves Podrían entrar al dragón Generalmente También Los capitanes Los usan Para levear Ya a nivel alto Bueno Entonces Voy a pausar el video Como di Y les muestro ahorita Donde sale El capitán Yonga Ya que como les dije El capitán Waxin Sale En cualquier parte De las salas Desgrutados Aleatoriamente Entonces Voy a pausar el video Y cuando vaya llegando Al final Les aviso Bueno gente Ya volví Ya estoy acá Próximo A llegar A gruta Entonces Como les comentaba El General O el capitán Waxin Es el que aparece Aleatoriamente En el mapa Y el Yonga Es el que aparece Al final Porque esos Capitanes Se usan Para levear Lo que pasa Es que Esos son De esos jefes Que parecen Metines Es decir También salen Bichos de ellos Pero solo salen Los que se llaman Comandantes Comandantes Z Mira Acá hay uno Esos Dan más experiencia Que todos los demás Es decir Que los magistrados Y eso Entonces Si ustedes Tienen Mira acá hay otro Comandante Pero pegan más duro Que también Que los demás Entonces Sirve más Leviar Si ustedes Si ustedes Leviaran Como tal En cualquier sala Necesitarían Demonios Y resistencia A flechas Porque como tal Pues acá hay muchos Arqueros Y va a pegar muy duro En cambio Leviando con el General O los capitanes Waxin Y Yonga Uno se ubica En una esquina Simplemente Y comienza A pegarles Entonces Estos solo Soltarán Los comandantes Que son los que Dan más experiencia Y así Y así pues Será más Fácil Y más rápido Leviar Pues tal vez De pronto No más fácil Pero sí Más Más rápido Acá está El comandante Entonces Lo que pasa Es que Ahí si no Se necesitaría Resistencia A flechas Pero si Se necesitan Otros bonos Como bloqueo Apagón Y bueno Otras cosas Que en este momento No voy a explicar Pero por esto Es como tal Porque se utilizan Los capitanes Para leviar También Olvidé mencionar En ese momento Que los capitanes No simplemente Dan las llaves Ellos también Dan otros drops Que son como Por ejemplo Almejas Guantes del país sabio Pendientes cielo Como que más 3 Más o menos Dan piedra sangre También escudos Del 61 Más 3 Y pues también Dan Dan Collares Y eso O sea El drop No es muy bueno Lo que sería Como más notable Es como De pronto Las babalmas Como esta que tengo acá Y También El drop De los Brazaletes De oro blanco Como tal Este es el final De gruta 2 Acá Aproximadamente Más o menos Por acá Salen Los capitanes Yonga Los que Les digo Que salen al final O sea acá Que son como Los más altos De nivel Es decir Son más altos De nivel Que los Washi Entonces Ya acá Llegando al final De gruta 2 Simplemente Es llegar al fondo Para ir A donde está El dragón Entonces Para el dragón Como les dije Les va a pedir 3 llaves Por cada personaje Que quiera entrar Ustedes Simplemente Ya teniendo Sus 3 Uy Lag Eso quiere decir Que acá hay alguien Entonces Así es Donde Se hace El dragón Y bueno Acá Al parecer Como que quieren Hacer el dragón Pero bueno Entonces como tal Acá en este Sura Simplemente Les van a Aparecer Estas opciones Entonces Entonces ustedes Obviamente Les van a Dar Cuando tengan Las llaves De su Perspectivo Grupo Quiero eliminar El dragón Entonces Pues obviamente Acá Pueden Ver que me Está pidiendo Yongai Washi Se llaman Los capitanes Y me piden Las llaves Espiral Me pide 3 Como les mencioné Para cada personaje Entonces Una vez Si yo tuviera Las llaves Lo que Me pediría Es una Contraseña Es decir Para evitar Que Otros personajes Que no sean De mi grupo Quieran entrar Y de pronto Pues dañar Mi plan De matar Al dragón Entonces Simplemente Con que sus compañeros También sepan La contraseña Les dan Al Sura Y a ellos Les va a pedir Sus 3 llaves Y la contraseña Y todos Van a entrar Como no tengo Llaves Entonces En esta ocasión No les mostraré La sala Del dragón Pero simplemente Allá van a encontrar Una sala Igualmente Yo creo que Ya la habrán visto En algunos videos Simplemente Es una sala Con varios Métines Dependiendo De la combinación De metines Que ustedes Escojan El dragón Tendrá ciertas Características Pegará más Se rellenará Más Ustedes Le pegarán Menos Es decir Tendrá más defensa Cosas así Entonces Ustedes ya Entrarán a ver Que combinación Le sirve más Para matar al dragón Entonces Una vez Matando al dragón El dragón Pues tira Varias cosas Es decir Como Perlas Almejas He escuchado Que también Da a veces En muy pocas ocasiones Pero sé que da Objetos Coacción O Objetos Encantados Entonces También puede dar Zapatos Épicos Y Da Escamas Y Garpas del dragón Que es como El principal Ítems Pues además De los zapatos Épicos Que se busca Entonces Para hacer las Armaduras Épicas Les va a pedir Tres escamas Y cuatro Garpas de dragón Ya teniendo Esos materiales Se pueden Hacer Las Las Épicas De dragón Como tal Y obviamente También teniendo Armaduras Negras Más nueve Entonces Esto sería Todo por el video Así es Como se hace Las Como se harían Las épicas De cualquier Baza Ya entonces Sería que ustedes Tengan los materiales Y prueben Entonces Nos veremos En un próximo video Nada Mentiras Como tal El video Pues En la explicación Si termina acá Simplemente Es lo que acabo De explicar Ya teniendo Todos esos materiales Pueden ir Alzura Que está En la entrada De gruta E intentar Hacer Sus Épicas Pero bueno Que sería Una guía Para hacer épicas Si no muestro Cómo se hacen Las épicas Cierto Entonces Voy a cortar Acá Y Yo ya tengo Los materiales Para hacer las épicas Tengo negras Las nueve Y vamos a ir A hacer Las épicas De Gefero Entonces Ya nos vemos Bueno Ya estamos Acá A punto De hacer Las épicas Tengo Estas son Las negras Que tengo Entonces Vamos a convertirlas En épicas Porque de nada Servía la guía Si no veíamos Cómo se hacía No Bueno Acá no No quieren Dejar De hacer Las épicas Pero Bueno Ahí vamos Simplemente Tienen que Juntar Los materiales Y llevarlas Con este Sura Para poder Hacer Las épicas Ah bueno Pensé que pedía Esto Pero no Solo pide Las escamas Y las garras Del dragón Entonces Ya con eso Hacen Las épicas Por suerte Eso no falla Porque con mi suerte Seguro hubiese fallado Vamos a Asustarlos Bueno Entonces A ver Cómo se ven Bueno Entonces Estas son Las épicas Entonces Cuando están A más 9 Piden el nivel 90 Con estas Épicas Surge también La primera Serie del canal Vamos a intentar Subir las Épicas Hasta más 9 A ver si se puede Aunque con mi mala suerte Lo Agradecimientos A El amigo Constantino Que está acá Por toda la ayuda Que ha brindado Durante todo el tiempo Que he jugado Entonces Con esto Termina el video Y Nos veremos En un próximo video A ver si suben Las épicas De a poquito Hasta más 9 Adiós Adiós Gracias por ver el video.